Enlace telefónico con nuestra compañera Carmen Pizano, porque hoy se instaló el Comité Técnico Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese organismo que estaría velando por que este sistema realmente esté empezando a funcionar, que empiece también a acabar con la impunidad en el caso de los delitos o irregularidades detectadas en servidores públicos, ya ha comenzado a trabajar el día de hoy. Y en este organismo, curiosamente, participaría o participa Demetrio Valadez, quien aspira a la Fiscalía Anticorrupción. La terna será votada ya próximamente el jueves en la sesión del Pleno del Congreso Local. Y hoy estuvo en este organismo ya, de alguna manera, confirmándose su instalación, comenzando a trabajar, comenzando a revisar y a supervisar lo que va a ocurrir con todo el sistema que implica varias legislaciones y también varios organismos que comenzarán a trabajar. Para platicar más de esto, está Carmen Pizano en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a los auditorios. Bueno, nada más para precisar, Demetrio Valadez no forma parte del Comité Ciudadano de la Constitución, sino de la Comisión Especial que eligió al Comité Ciudadano de la Constitución, que hoy rindió protesta a estos cinco integrantes, pero, pues bueno, parece que el arranque tampoco es tan alentador. ¿Qué pasó? A estos cinco ciudadanos, porque comentarte que inician funciones sin tener presupuesto, sin que tengan la certeza de quién les va a pagar, cuánto se les va a pagar. La ley establece, perdón, establece que estos cinco ciudadanos estarán cobrando una mensualidad, bueno, mensual, y que sería a través de contratos, de honorarios, pero todavía no está definido de dónde se va a sacar el dinero, quién lo va a erogar, y tampoco tienen instalaciones donde poder trabajar. Hoy se hizo la toma de protesta aquí en el Congreso del Estado, porque aquí trabajaba la Comisión Especial de Selección, y pues bueno, aquí les prestaron también un espacio para... Carmen, ¿esto, perdón, es responsabilidad, fue una omisión de la propia legislación, o es algo que tiene que tener en sus manos el gobierno del Estado? Mira, Javier, comentarte que como es por primera ocasión, o sea, esta figura y este comité no existía, el sistema estatal anticorrupción no existía, pues mira, la ley ya lo tiene todo establecido, pero es como, ¿qué fue primero, no?, el huevo o la gallina. En este caso, se crea el Comité Ciudadano Anticorrupción para después conformar el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El Comité Coordinador va a estar integrado por ciudadanos, por estos ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana, pero además por servidores públicos, que viene como la Secretaría de la Transparencia, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el fiscal anticorrupción, en fin, una serie de funcionarios estatales. Y ya cuando esté instalado este Comité Coordinador, se va a definir qué presupuesto se necesita a través de su Secretaría Ejecutiva, el presupuesto que se requiere, cuánto se les va a pagar, y por lo pronto ellos inician, pero inician en la incertidumbre, porque como se necesitaba instalar este Comité Ciudadano para instalar el Comité Coordinador, pues ellos ahorita todavía están en el limbo. Y que, bueno, eso lo reconoció su presidenta, la primera presidenta que tiene este comité, y es esta Arminda Balbuena, reconoce que están empezando pues de cero, ¿no?, sin tener ni siquiera la certeza de cuánto se les va a pagar. Se mencionaba ya que iban a ser alrededor de 80 mil pesos brutos, pero eso también lo tendrán que definir en colaboración con la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. ¿Y de dónde se va a sacar el dinero? Pues también hay hora que ver, ya para el presupuesto del próximo año. Comentarte que hoy en la mañana se le preguntó al gobernador, Miguel Márquez Márquez, si el Ejecutivo del Estado se iba a hacer cargo del pago de estos cinco ciudadanos. Entonces la respuesta del gobernador fue que no, que como Ejecutivo no van a hacer cargo, no tienen dinero, no lo tienen presupuesto, y que le corresponde al Legislativo. Y el Legislativo dice pues que a ellos tampoco les toca. Entonces en este caso fue que se resolvería todo con el Comité Coordinador una vez que se instale, y que te comento, van, si mal no recuerdo, son tres de los cinco ciudadanos, y además de los funcionarios que están como involucrados en el tema. Menudo tema en el que están envueltos es, digo, ya es una tomada de pelo, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo se estuvo trabajando la iniciativa? ¿Cuánto tiempo se estuvo preparando la entrada en rigor? Y de pronto nos topamos con esto, Carmen. Sí, se ha trabajado durante todo el año en las leyes secundarias para la implementación del sistema de anticorrupción, Javier. Pero bueno, todavía están como lagunitas, por lo que podríamos decir que no se puede poner en marcha de manera completa este Comité Ciudadano para la vigilancia y la implementación del sistema total anticorrupción. Te recuerdo quiénes son los cinco ciudadanos que la integran. Sí. Arminda Balbuena Cisneros, Román Gustavo Méndez Navarrete, Jaime Fernando Reviz Herrero, Julio César Rodríguez Ponseca, e Hilda Marisa Venegas Barbosa. Todos ahí tienen un perfil muy académico. Incluso recordarás que la Comisión Especial de Selección dejó fuera a activistas, ¿no? Como Roberto Saucedo Pimentel. A empresarios. Como Gustavo Gurayef. Así es. Porque optaron más como por un perfil académico. Entonces, bueno, ya finalmente hoy se formaliza la instalación de este Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Estatal Anticorrupción, con todavía bastantes lagunas sobre el trabajo y cómo es que van a poder desempeñar su función, en qué área, en qué oficinas van a tener. Es quizás esperable que haya este tipo de lagunas. Lo que no se esperaba es que se aventaran la bolita de manera tan olímpica como lo están haciendo entre los dos poderes. Efectivamente, así es. Así es, Javier. Bueno, la salida que al menos yo le veo es la conformación del Comité Coordinador, porque eso es lo que han explicado a los diputados. Cuando se conforme el Comité Coordinador ya ellos van a tener como su propio presupuesto, ¿no? Como Comité Coordinador para poder llevar a cabo todos estos trabajos. Y comentamos que también le preguntamos a la presidenta de este Comité de Participación Ciudadana, Arminda Valbuena Cisneros, sobre el tema del fiscal carnal anticorrupción. Este que ya se va a votar el próximo jueves, en el que viene en la terna, como ya lo comentabas, Demetrio Valadez Reyes, viene también Juan Iván Luna González y Marco Antonio Medina. Estos dos últimos que son subordinados de Carlos Amarripa, en diferentes áreas de la Procuraduría de Justicia y que, bueno, por eso es que se ha mencionado un fiscal carnal para Guanajuato con estos dos funcionarios. Le preguntábamos a ella su opinión sobre que los diputados hayan incluido a dos funcionarios de la Procuraduría en la terna y pues dijo que ella era respetuosa del proceso y de los trabajos legislativos, que le toca al legislativo decidir y una vez que ya se haya decidido, pues como Comité de Participación Ciudadana se van a reunir. Pero eso me llama mucho la atención, esta respuesta que da, dejándoselo todo al legislativo, evitando las críticas, porque durante su discurso, después de la instalación de este Comité de Participación Ciudadana, lo que prometió fue cercanía, que iban a tener cercanía con la ciudadanía, cercanía con las organizaciones de la sociedad civil para escucharlos, porque lo más importante era llevar a buen término la implementación de este sistema estatal anticorrupción. Eso lo menciona en el discurso y ya cuando se le cuestiona sobre el fiscal carnal o el posible fiscal carnal que va a llegar a Guanajuato, ella dice que es completamente una responsabilidad del Poder Legislativo, que bueno, ya lo estarán tomando el próximo jueves en la sesión de pleno. No, pues buenas esperanzas nos das, Carmen. Era el primer organismo que de alguna manera, pues como lo digo, es el encargado de velar por el sistema estatal anticorrupción, que funcionara, que funcionaran los procesos, que se designaran a las personas capaces. Digo, es una labor realmente fiscalizadora del procedimiento fiscalizador. Es el organismo que revisará a quienes estarán encargados de investigar estos casos y pues al parecer iniciamos con el pie izquierdo. Así es, así es, Javier. Y pues bueno, por lo pronto ya está instalado este comité, el primer paso para ya la implementación en forma del sistema estatal anticorrupción. Y ya el jueves estaremos viendo qué sucede con la designación del fiscal carnal. Perdón, el fiscal anticorrupción ya lo... Que seguramente sí será, hombre. Como un hecho del fiscal... Bueno, esperemos que no, pero... Oye, y platicaste ahí con Demetrio Valadez. Sí, sí, también eso mostró muy reservado. No quiso opinar realmente a los cuestionamientos que le hacíamos. Decía que, bueno, que él tiene que esperar hasta el jueves hasta que se pronuncien los diputados locales. Incluso le preguntábamos sobre si el proceso en el que él había participado fue transparente y se limita a decir que se siguió la convocatoria como estaba establecido. Ni siquiera se atreve a ventilar esto que ayer afirmaba el coordinador pan-infector Jaime Ramírez Barba de un proceso completamente transparente para elegir al fiscal anticorrupción en Guanajuato. Ok, ¿te parece? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. ...más que se tome la conclusión por las personas que señalan la ley en este sentido. Habría la posibilidad de que Guanajuato tenga un fiscal carnal, esta definición que se dio a nivel nacional. No podría yo referirme a un interés, esperarme a la resolución. ¿Se siente usted como confiado en que su currículum, su trayectoria pueda ser, valga más que a lo mejor intereses partidistas? Todos los señalamientos o apuntamientos o requerimientos que marcaba el proceso ahí están, bueno, sustanciados, complementados y bueno, la decisión no me comprende evidentemente, obvio, pero pues la decisión que se tome habrá de ser la importante. ¿Fue un proceso transparente el que usted vivió? Podemos decir que conforme a los señalamientos localizaciones de tanto de la ley como de la convocatoria, en eso estuvimos trabajando. ¿Conforme con los 95 de calificación que le dieron los diputados del pari? Bueno, bueno, yo ahí no pudiera auto-evaltarme de ahí a eso, corresponde a una persona diferente a mi persona. Bueno, pues ahí está Demetrio Valadez. Pues bueno, yo creo que finalmente dentro del proceso, pues poco puede decir de los diputados, digo, se limitó finalmente a su tema. Oye, Carmen, pues ya casi nos vamos. Miguel Márquez dio la nota nuevamente, pero, híjole, ¿de qué manera, no? Sí, así es, Javier. En la mañana estuve en un evento con maestros de todo el Estado, ahí se hablaba sobre la evaluación, los resultados de la evaluación de los profesores de la Secretaría de Educación de Guanajuato, y ahí el gobernador hasta prometió un decreto gubernamental para que en Guanajuato se prohíban celebraciones como el Halloween, al considerar que, pues bueno, no es una tradición de México que solamente fomenta el consumismo y no las tradiciones que son de México y que él dice representan los valores de nuestra sociedad. Entonces, él habla de, muy en serio, dice, cuando todavía en entrevista se le cuestiona si va de verdad el emitir un decreto gubernamental para prohibir celebraciones como el Halloween. Él asegura que sí, que primero que se haga un estudio por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato con el apoyo de los maestros y que revisen si ahora los estudiantes se inclinan más por festejar este tipo de celebraciones como el Halloween que las tradiciones de México, como el Día de Muertos o como él decía, la elaboración de piñatas para las posadas y si efectivamente resulta que, perdón, efectivamente resulta que ahora los estudiantes se están inclinando más por tradiciones consumistas y no las de valores que tiene México, pues podría firmar el decreto gubernamental para prohibirla. No, es cuestión de prioridades. Estamos en la antesala del año, el año más violento en la historia de Guanajuato. Prácticamente estaríamos al cierre de noviembre, si les cuentas no nos fallan, pues estaríamos prácticamente 200 homicidios dolosos arriba del total que se registraron en el año 2016. Tenemos cifras en pobreza, una diferencia, las cifras que nos exponía desde hace unos momentos el doctor Gabriel Pérez Corona en cuanto a la desigualdad y el acceso a la alimentación en Guanajuato, realmente cifras que dan miedo. Eso es lo que da miedo. Y la prioridad en este momento para Márquez es hablar de un decreto que prohíba el Halloween. Efectivamente. Así fue hoy. Incluso, no nos veíamos tan lejos, las necesidades que tiene la Secretaría de Educación de Guanajuato, la cobertura que se tiene, bueno, una baja cobertura en educación superior, en medio superior, por ahí va, pero las deficiencias con las que está también la educación en Guanajuato y el gobernador viendo si se hace un estudio para hacer un decreto gubernamental y prohibir el Halloween en Guanajuato. Vamos a escucharlo ya para irnos porque... Sí. Híjole, vamos a ver. Yo creo que nos están ganando ese tipo de traiciones y no sería deseable ni bueno para este país. Pero entonces, ¿no fue un comentario serio en relación a que, o sea, si se prohíba de... No. Sí. Ah, claro. Y lo del decreto es... Es un comentario. Si a mí los maestros, sí, obviamente, también se le trae a la educación haciendo este estudio de análisis. Sí, el mío es muy... Usted quiere decir, muy superficial, pero se detecta que efectivamente esto está haciendo, generando, que nuestros niños, nuestras niñas estén dejando de lado nuestras tradiciones por asumir otras que son las nuestras, lo firmo con gusto. ¿Y se refiere solo al Halloween o cualquier festividad que no sea típica de México? Obviamente, la más clara es el Halloween. ¿Sí? O sea, nos ha venido inundando últimamente. Ya sé, Carmen, lo que pasa es que le quiere echar la culpa de la violencia que hay en el Estado. El Halloween está fomentando la violencia también. Seguramente en el próximo discurso, ¿no? Cuando se le cuestione sobre los altos índices de inseguridad que se viven en el Estado. ¿Qué caray, eh? ¿Qué caray? Vamos, gobernando con ocurrencias y precisamente cuando va terminando su administración. Así es. Bueno. Pues muchas gracias, Carmen. Gracias por el reporte. Gracias. Hasta luego. Buena tarde a Carmen y buena tarde también